La cifra de nuevas infecciones en los últimos 5 o 6 años prácticamente no se ha movido. Tengo los datos del plan de SIDA de la Generalitat de Cataluña. Ha detectado, me parece que es desde el año 2001 o 2002, no recuerdo, en los últimos 8 o 10 años, el número de nuevas infecciones que se detectan en Cataluña se ha mantenido estable alrededor de 700 infecciones por año. Esto es una realidad. Hay nuevas infecciones y hay las mismas que hace 5 o 6 años atrás. A esto le podemos buscar explicaciones, se las podemos buscar. Una de ellas podría ser que la gente le ha perdido el miedo. Todos hemos dicho, la constatación de una realidad que es los tratamientos funcionan bien, la esperanza de vida es larga, la calidad de vida es buena, pues bueno, esto puede, o alguien lo puede interpretar como no tengo por qué sacrificarme, no tengo por qué tomar ninguna precaución, lo probable es que no me infecte y si me infecto, pues ya me diagnosticarán y ya me tratarán, ¿no? Gracias. 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 Gracias.